Y ya llegó Salud, salud, ¿quién toma conmigo? Salud, salud Salud, salud, ¿quién toma conmigo? Salud, salud No tengo amigos, ni conocidos, ni un amorcito que me consuele No tengo amigos, ni conocidos, ni un amorcito que me consuele Ni un amorcito que me consuele Él me dejó solita, solita, llorando estoy Él me dejó solita, solita, llorando estoy Qué triste pena, la cruel condena de haberlo amado tanto Qué triste pena, la cruel condena de haberlo amado tanto De haberlo amado tanto Hoy te vas y me dejas llorando Pero vete, vete y no vuelvas más Música Él me dejó solita, solita, llorando estoy Él me dejó solita, solita, llorando estoy Qué triste pena, la cruel condena de haberlo amado tanto Qué triste pena, la cruel condena de haberlo amado tanto De haberlo amado tanto Estoy llorando, sufriendo los duros golpes del destino Sola llorando me dejó, este amorcito ya se acabó Estoy llorando, sufriendo los duros golpes del destino Sola llorando me dejó, este amorcito ya se acabó Estoy llorando, sufriendo los duros golpes del destino Sola llorando me dejó, este amorcito ya se acabó Estoy llorando, sufriendo los duros golpes del destino Sola llorando me dejó, este amorcito ya se acabó Y bien zapateadito, María Campos, siempre por chocas Sola llorando me dejó,feldosis, từnganos,ability, duro ¡Infa Producciones! ¡Siempre adelante!